La mayoría de los fans de Star Trek están de acuerdo en que hay pocos personajes tan interesantes como el Capitán Jean-Luc Picard. Así que cuando se anunció que Stewart volvería a interpretar al Capitán en una nueva serie, los fans de todo el mundo enloquecieron. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué podemos esperar de esta serie? Entre el primer tráiler de la serie revelado en el Comic Con de San Diego del 2019 y los últimos tráilers lanzados, hemos aprendido bastante sobre todo lo que exploraremos en Star Trek Picard. En los avances, vemos a un Picard mayor y más sabio, lidiando con su vida post-flota estelar, cuidando el viñedo francés de su familia junto a su fiel perro. En varias ocasiones, Picard se ha lamentado por ser el último Picard, ya que nunca ha tenido hijos propios, y el tráiler prácticamente se centra en ese viejo Picard, el cual ya vimos en el episodio final de La Nueva Generación. Pero más allá de la edad de Picard, hay muchas preguntas que aún no han sido respondidas. Después de todo, desconocemos todo lo que sucedió entre el presente y la última vez que vimos a Picard en Star Trek Nemesis, hace 20 años. La última vez que vimos a la tripulación, escaparon por poco de un ataque a manos del despiadado clon de Picard, Shinson, vieron a Will Riker abandonar el Enterprise para tomar el mando del USS Titán, y fueron testigos de la trágica desaparición de Data, así como de la nueva vida de su hasta entonces desconocido hermano, B-4. Star Trek Picard retoma la historia en tiempo real, dos décadas después de los acontecimientos de Nemesis. Al parecer, Jean-Luc Picard no volverá inmediatamente al Enterprise con su tripulación original, aunque se ha confirmado que muchos de sus antiguos oficiales aparecerán en la serie. Según vimos en los tráilers, puede que Picard no se una a la flota para esta misión secreta. Sabemos que Picard se encontrará con algunas caras nuevas, aunque no sabemos mucho sobre qué papel desempeñarán esos personajes dentro de la historia. Sin embargo, hay algunos actores muy talentosos en el nuevo elenco, el cual incluye a Santiago Cabrera de Big Little Lies, Alison Peel de Scott Pilgrim vs. The World, Michelle Heard de Ash vs. Evil Dead, y Harry Treadaway de Penny Dreadful, junto con el recién llegado Evan Evgora. Es importante destacar que ninguno de ellos lleva la insignia de la flota estelar. Los tráilers de Picard han confirmado que muchos rostros familiares volverán a la serie en papeles más pequeños y de apoyo. Está previsto que aparezca Data, de la nueva generación, o uno de sus hermanos androides, así como Seven of Nine de Voyager. Claramente, todo esto plantea algunas preguntas sobre cómo estos personajes encajarán en la historia. Por supuesto, el regreso del androide interpretado por Brent Spiner tiene sentido. Data fue uno de los personajes más queridos de la nueva generación. Dada la compleja relación del personaje con su capitán y el sacrificio del androide en los últimos momentos de Nemesis, habría sido decepcionante contar una nueva historia de Picard sin incluir a Data, sobre todo teniendo en cuenta que el androide idéntico Before puede acceder a los recuerdos y la personalidad de su hermano. Ahora que sabemos que uno de estos androides volverá, las verdaderas preguntas son cómo y por qué. Y aunque Seven y Picard nunca han compartido tiempo en pantalla, comparten la experiencia de alguna vez haber sido parte del colectivo Borg. Así que no caben dudas de que ambos han estado conversando en todo este tiempo, luego del regreso de Seven de los confines del espacio. También sabemos que Jonathan del Arco aparecerá repitiendo su papel de Hugh, el simpático e individualista explorador Borg, quien apareció por primera vez en el episodio I, Borg, de la nueva generación. Jonathan Frakes, quien también formó parte de la nueva generación, dirigió dos episodios de la serie y aparecerá como el principal confidente del Capitán Picard, Will Riker junto a Marina Sirtis, también conocida como Diana Troy. Más allá de esos personajes, no se han anunciado otros más. ¿Serían capaces de dejar afuera a Worf? Uno de los mayores misterios hasta ahora es la identidad de la mujer a la que Picard intenta ayudar. Luego de dos décadas, esta mujer misteriosa, interpretada por Issa Brions, tal vez sea capaz de llevar a Picard de vuelta al espacio. En el tráiler, la vemos golpeando a un par de guardias armados, y recibimos algunas advertencias ominosas sobre ella por parte de un par de personajes, así que no estamos del todo seguros de cuánta protección realmente necesite esta mujer. Más allá del hecho de que su nombre es Daj, eso es todo lo que sabemos. ¿Acaso es descendiente del Imperio Romulano? ¿Es algún tipo de androide? ¿O Borg? Solo el tiempo lo dirá. Aún no hemos visto profundamente la nave que lleva a Picard de vuelta a la frontera final, pero no parece ser una versión futura del USS Enterprise. De hecho, la nave parece un poco más pequeña de lo normal, posiblemente más adecuada para el contrabando u otras actividades ilícitas, lo cual tendría sentido si la tripulación está llevando a cabo misiones que no deberían. Puede que Picard no solo esté trabajando fuera de la Flota Estelar Real, sino que también podría estar aliándose con algún tipo de grupo de bandidos espaciales. No sería la primera vez, ya que Picard ha trabajado en Engubierto como pirata espacial ya al menos una vez antes. Y más allá de todo eso, esperamos que un renovado y elegante Enterprise haga al menos una aparición en algún momento de la serie. A lo largo de su legendaria aventura con la Flota Estelar, Picard se enfrentó cara a cara con innumerables villanos, desde bichos espaciales invasores que controlan la mente, hasta algunos locos de los videojuegos, ah, y payasos alienígenas dentro de burbujas. Pero aún no estamos completamente seguros de cuál es la gran amenaza en Picard. Esos temibles cubos Borg en el tráiler, alguna que otra referencia a ellos, y las apariciones de Seven of Nine y Hugh son cosas que nos hacen pensar que los Borg podrían aparecer en algún momento de la serie. También vemos una imagen de lo que parece ser naves de guerra romulanas rediseñadas. Recordemos que Picard tiene un pasado bastante turbio con los romulanos. Es difícil adivinar quiénes serán los grandes villanos esta vez. ¿Tal vez algún farengui? ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre Picard vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias!